Hay un tema del que todos los sectores del país están hablando. La elección de magistrados para cortes de apelaciones y otros tribunales de igual categoría. Y a través de la ventana de información transparente del organismo legislativo, usted puede conocer a todos los candidatos. Ingrese a www.congreso.gov.gt para ver los perfiles completos de todos los profesionales nominados por las comisiones de postulación que han sido remitidos al Congreso de la República. Y siga todo el proceso de selección a través de nuestra multiplataforma informativa. Congreso de la República. Décima Legislatura. La Legislatura de las Puertas Abiertas.